Vamos a ir y vamos a ir a la remunsa Bien Esta Ahora voy a ir a la entrada En el reloj por cierto Y voy a hacer el 18.2 Vamos a ir a la cuerda Listo para el TR Para el TR de public Vamos a ir a la cuerda Ya pues Hola 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 Si Si Hola 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 Cuenta regresiva Hola 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 No te la pienses Concentrate que lo tienes que hacer Venga, 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 venga ¿Cómo estás, Luzo? ¿Cómo estás, Luzo? ¿Cómo estás, Luzo? Ya me ajustan los 150 Vamos, Daniel, nos quedan 5 minutos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, échale Venga ¡Gracias! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! 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 ¿Listo Oso? ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Así sin aire! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Las tienes en tu cuello! ¡Vamos! 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 que bárbaro vamos, vamos, para que te quede un minuto vamos, Dani venga 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 chale, Dani chale, Dani chale, Dani chico, échale dos, dos, dos no puedes ser héroes sin ganar a tus ganar a tus ganar a tus admiradores vamos, Daniel vamos, vamos, si no acabas corre échale, Dani no puedes ser héroes sin sufrir venga venga vamos, Dani vamos correguitas, Dani correguitas, Dani correguitas, el tiempo ok pues ya nomas te queda un minuto de sufrir échale jasmin, vien moviendo tus hombros haciendo squats uno dos tres ya no te vas en adelante ya no te vas en adelante ya se achuuu chale nueve mamá, Dani venga 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 querías ser pros échale acá va con ellos uno otro dos acá van los dos eso hay unos pies no vayas a marcar muy rex tres vamos, vamos cuatro cinco échale, Dani vamos, vamos seis échale, más rápido, Dani ocho uno ocho uno ocho 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 t ocho 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 Gracias.